La tarde nos trasladamos en vivo hasta el Agustino con un caso que ha pasado a la historia. Toda una promoción de un colegio ha ingresado a la Universidad Mayor de San Marcos. Están celebrando, están felices. Y Laura Acevedo nos comparte más detalles de esta gran hazaña. Laura, adelante. Así es, y nos hemos trasladado hacia el Distrito del Agustino, donde toda esta promoción del Colegio de Academia Juventud Científica está celebrando en un ambiente de ganadía, porque todos han ingresado a la decana de América, una de las universidades más difíciles fue la San Marcos. Y en primeros puestos, nada menos, vamos a presentar hoy día a los cerebritos de esta promoción. Los que han ingresado en primeros puestos, chicos, ¿cómo se sienten? ¿En qué carrera has estado tú? Física. ¿Cuántos puntos has logrado? 1.170. ¿1.170? ¿En qué puesto has ingresado? Segundo puesto. Segundo puesto en física, el futuro físico. Pero eso no es todo. Mira, aquí tenemos otro talento peruano. ¿A qué carrera posulaste y en qué puesto ingresa? Gestión tributaria, primer puesto. ¡Primer puesto! ¿Cuál es su nombre? Queremos saber, queremos más. Mi nombre es Julio Leonel Quispearse. Futuro gestor tributario del país. Sí. Muy bien, así está. Y aquí hay muchos chicos que han ingresado en los primeros puestos. Miren ustedes, ¿a qué carrera? Preséntate. Buenos días, yo soy Marcelo Jacinto. Ingresé en segundo puesto a Economía Pública. Bien. Buenas tardes, mi nombre es Dario Espinoza. Ingresé en tercer puesto a Matemáticas. Matemáticos, a ver. Pero tenemos también a la representante femenina, porque es una promoción de varones. Maite, felicitaciones. Tu carrera, preséntate. ¿En qué puesto? Buenas tardes, soy Maite Santiago Mujica. Ingresé en tercer puesto de gestión tributaria. Y así cada uno de los chicos ha ingresado a una carrera diferente entre matemática, filosofía, gestión pública. Chicos, felicitarlos de parte de todo el Perú, no solamente del canal. Pero nosotros queremos saber. Yo sé que es muy difícil pasar un examen de admisión y hay una rapidez al momento. Puedes responder las preguntas, tienen tiempo límite. Nuestro primer puesto, el día de hoy, sacando cara por todos sus compañeros. Vamos a responder las preguntas más difíciles que me han comentado. ¿Tú, tú quieres responderlas? A ver, ya va a salir. A ver, vamos, vamos, chicos. Mira, Eli, van a responder en este momento una pregunta de química. Ajá. Vamos a ver. La que han formulado a través de medicamentos para la diabetes. A ver, por favor, léenos la premisa y cuál es la solución. Ya. La 1,1-dimetil-guanida, llamada también mecformina, es un medicamento que se utiliza para combatir la diabetes tipo 2. Su estructura es esta. Esta se consume a dos cápsulas por día. ¿Cuál es el número de moles de hidrógeno contenido? La pregunta es, ¿cuánto tiempo te demoraste en responder el día del examen? Ah, ya. Eso de ahí, un minuto. ¡Un minuto! Vamos a ver, tienes 30 segundos. ¡Ja, ja, ja! Lo que tienen aquí son dos cápsulas por día, ¿ya? Dos cápsulas por cada día, pero en un laxo de 10 días. Esto te correspondería a 20 cápsulas. Ahora, para sacar el número de moles de hidrógeno, tengo que relacionar cantidad con cantidad. Lo que yo voy a hacer es factores de conversión. Tenemos 20 cápsulas, pero estas cápsulas son 774 miligramos de mecformina por 0,774 gramos de mecformina. Lo voy a abreviar con mec. Eso te vale lo que es una cápsula. Ahora, esta cápsula posee, para un amor de esta cápsula, 129 gramos. Una mol de mecformina, o sea, una cápsula, te posee 129 gramos. Ya. Una mol, digo. Una mol. Una mol de mecformina. Unas fórmulas que son, es una fórmula algebraica. Ahora, esta una mol de mecformina te contiene 11 moles, te contiene, a ver, los números de hidrógeno estamos acá. Acá, tenemos dos hidrógenos, 3, 4, 5, 8 y 11. 11 moles de hidrógeno por cada mol de mecformina. Entonces, acá lo voy a poner. Una mol de mecformina te obtiene 11 moles de hidrógeno. Ya. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Simplemente, como son mismas cantidades, se van a ir. Cápsulas, mecformina, gramos con gramos, moles con moles, y te queda 20. Bien, bueno, hemos tenido un pequeño problemita con la imagen, ahí se está desarrollando este problema. Bien, vamos a verlo. ¿Puedo realizar esto? Vamos a verlo. Ya va a terminar, ya va a terminar, ya falta un poquito, Eli. Bien, bien. Dos moles de hidrógeno. El resultado, la E. Bravo. Terminó, sus compañeros contentos. Laura. Aquí está. Quiero que me cuentes, que ha sido de los primeros puestos. ¿Cuánto tiempo se han preparado? Porque yo sé que también es una academia, ustedes se han querido que quedar a estudiar horas extra. Sí, nosotros nos hemos preparado desde el mes de marzo. Nuestro hora de estudio era de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y de ahí de 4 a 8. Pero nuestro profesor Enrico nos recomendó hasta las 11 de la tarde, pero bueno, en nuestro caso de todo el salón, nos hemos quedado amanecidas hasta las 12 de la mañana, 3 hasta las 1 de la mañana. Y hemos llegado acá al colegio. Ajá. Con este esfuerzo ingresamos. Muy bien, chicos, vamos. Laura. Eli, te escuchamos, tienes una consulta. Si me lo permite, felicitar a los chicos. Qué orgullo debe ser para sus padres, para los profesores también, y el compromiso de ellos mismos de rendir un examen con excelencia, que ahora les va a dar este cupo en una universidad con tanto prestigio como la San Marcos. Y justamente quería centrarme en los profesores, porque ellos desarrollan una gran labor. No sé si por allí tienes alguno de ellos que nos cuente cómo ha sido la preparación y el compromiso de los estudiantes. Claro que sí, los encontramos ahora con Arturo Jacinto Caguana. Él es fundador del Colegio Juventud Científica y la Academia. Profesor, felicitarlo, pues, por ser la cabeza de estos chicos, los líderes del país del mañana. Cuéntenos cómo ha sido la estrategia para la enseñanza. O sea, ¿hay también un tipo de psicólogos con ellos ayudándolos? Sí, es todo un equipo que trabaja, desde, digamos, el servicio hasta el director. Todo un equipo que trabaja y, gracias a ese esfuerzo mancomunado, se ha logrado este éxito de todos los muchachitos, para el orgullo de ellos y para la felicidad de sus padres. Ahora, este domingo que viene también vienen con las carreras de humanas, de humanidades. ¿Espera también que ingrese gran cantidad de estudiantes del colegio? Eso esperamos, ojalá que Dios quiera que sea así. Es para medicina, psicología, todo lo que son ciencias humanas, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuántos de sus alumnos van a postular? Bueno, 16 alumnos van a dar esta vez y ojalá que se lo... No, 16 ingresen, sería un éxito rotundo. Eso es lo que deseamos. Ojalá que así sea. Gracias a ustedes, ¿cómo han estado en el examen de misión? Mira, tenemos al grupo de las féminas también. ¿Cómo les fue? Mira, acá también todavía tenemos... Porque no paran de estudiar. Aquí está la Universidad Nacional de San Marcos, han traído sus papeles. Cuéntenme un poquito cómo ha sido tu preparación en casa. Bueno, en casa la preparación sigue porque si bien es un examen de fuerte competencia, uno tiene que estar constantemente aprendiendo y reforzando lo que no sabe. Como dice mi compañero Marcelo, hemos estado días en los que incluso nos hemos quedado en la madrugada o tal vez no hemos dormido y aún así al día siguiente venir al colegio para poder seguir la rutina. Con mucha energía, mucho punche, chicas, felicitarlos nuevamente. Un aplauso para ustedes. Eli, esa es la información. Y aquí están los 28 alumnos de juventud científica, quienes serán sin duda los líderes del mañana. Qué orgullo, qué orgullo y qué gran ejemplo para tantos jóvenes, ¿no? El estudio, ser comprometidos. Dice esta jovencita que pasaban noches enteras estudiando y ahora los resultados se ven. Con este ingreso de una promoción completa a una universidad de renombre como la San Marcos. Por supuesto, las felicitaciones las reitero para todo este equipo de jovencitos que dejan el nombre del Perú en lo más alto. Muchas gracias, Laura. Seguimos con más información.